Hola, soy Pau Derma y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel. Principalmente se va a presentar en codos y en las rodillas y en algunas otras salientes óseas. ¿Qué es lo que sucede con nuestra piel? Nuestra piel se va produciendo de la profundidad a la superficie. Pero en las personas con psoriasis, esta forma de descamar la piel es mucho más rápido que una persona normal. Es decir, se tarda aproximadamente 14 días y una persona normalmente descama en 30 días. El problema es que esta piel se acumula y por eso se ven estas placas que quedan aquí pegadas. La psoriasis no es contagiosa, es decir, no se transmite de una persona a otra. ¿Qué es muy importante con la psoriasis? Primero debes de aprender a cuidar tu piel, porque si no la cuidas, es decir, la tallas, la raspas, incluso si te caes y te sale alguna costra, esto puede ser una predisposición a que tengas nuevas placas de psoriasis. Por eso es muy importante que lubriques muy bien tu piel. Cuando te metas a bañar, no utilices ningún zacate o alguna esponja. Tienes que hacer el aseo con agua, mano y jabón. Y es importante que utilices fotoprotector solar. Ahora, respecto al tratamiento, existen diferentes tratamientos, desde los tratamientos tópicos o también tratamientos en el consultorio como fototerapia o láser eximer o los tratamientos más nuevos como son los biológicos. Los biológicos son medicamentos que van muy dirigidos a las células que producen la psoriasis y sí, hay una curación y puedes tener tu piel totalmente limpia. Es muy importante que acudas a valoración para saber si eres candidato y qué tratamiento es el ideal para ti. Exactamente no se sabe la causa por la cual da la psoriasis. La psoriasis también se puede dividir en psoriasis de pequeñas placas, es decir, pequeños circulitos o grandes placas, placas más grandes. Generalmente, la de pequeñas placas se puede asociar a alguna enfermedad de vías aéreas respiratorias altas, es decir, cuando nos enfermamos de la garganta. También la psoriasis tiene que ver con inflamación interna, es decir, si estás un poco arriba de tu peso, no haces mucho ejercicio, fumas o tomas, esto también puede afectar la calidad de vida de las personas con psoriasis. Por eso es muy importante de que aparte de que lleves un tratamiento, por ejemplo, hagas un poquito más de ejercicio, trates de no fumar, todo esto va a ayudar en mejorar la calidad de la piel. También se ha asociado al famoso síndrome metabólico. Recordemos que este síndrome metabólico tiene que ver con enfermedades como la diabetes, cuando tenemos el azúcar alta, ya es la importancia de saber cuál es tu caso y exactamente saber si requerimos incluso ayuda de algún otro especialista. Otra cuestión que debes de tomar en cuenta es que a veces las personas con psoriasis también pueden presentar alteraciones de las articulaciones. Esto se llama artritis psoriasica. Por eso también es importante que acudas a valoración para saber si requieres de algún otro tipo de tratamiento. Si quieres saber si es psoriasis, lo mejor es que acudas a valoración. A veces puede ser simplemente resequedad, por ejemplo, de los codos o las rodillas. ¿Cómo saber un poquito? Bueno, podrías poner crema. Si con la crema mejora el aspecto de la piel, puede ser simplemente resequedad. Si no mejora esta resequedad, puede ser psoriasis. Si quieres saber más información acerca de la psoriasis, escríbeme o te veo en consulta. Sígueme en Pau Derma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!